La División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que se han invertido en Tabasco 259 millones de pesos para la mejora del servicio eléctrico en entidad. Mediante un comunicado, la empresa productiva del Estado detalló que estas acciones comprenden la puesta en servicio de la subestación provisional Zapata 2, que mejorará el servicio de energía eléctrica en la región de Balancán y Jonuta, la cual será sustituida por la subestación Zapata Oriente, estimando que entrará en operación en diciembre de 2023. Además, señaló que se trabaja en mejoras a la calidad del servicio en el municipio de Paraíso, a través de la subestación Api 2 Bocas. La Comisión Federal de Electricidad añadió que en el municipio de Centro se instalaron 100 transformadores de distribución y actualmente se colocan 122 transformadores y se reemplazan 223 postes de concreto en los municipios de Paraíso, Emiliano Zapata, Balancán, Macuspana y Jonuta, con un avance de 68% y se proyecta concluir en octubre de 2022. Asimismo, la Comisión inició el proceso constructivo de la subestación y línea de alta tensión Luis Gil Pérez y la subestación Gaviotas, estimando que entrarán en operación en mayo y agosto de 2023, respectivamente. Con la información de Flor García, Noticias TVT. Gracias. 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 Gracias.